...como los cometidos recientemente. Tenéis avisados, los castigos serán extremos hasta que la situación vuelva a la normalidad. Las noticias llegan del este. El turno ha completado su avance sobre el reino de Montenegro. Se ha malo de los fuertes que andan a los desculpados en la riscada. Los ejemplos de los reyes superiores antes de saberse el resultado de la batalla. ¡No! ¡No! ¡Sólo algo de dinero para comer! ¡Sí, sí! ¡Soldi! ¡Dinero! ¡Y es mi río! ¡No! ¡Soldi! ¡No! 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 ¡No seas tímido! ¡Solo pretendo curarte! ¡Ya! Cargando. 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 levantada. Fantasilea, ¿dónde estará? ¿Has mirado debajo de la mesa? Aquí está. Encantada de conocerte. El placer es mío. Bueno, hablemos de la guerra. ¿Cómo va la lucha contra los franceses? Bien, mis hombres los tienen a raya. Maquiavelo afirma que la victoria será complicada. Ya conoces a Maquiavelo, ¿eh? Necesitamos vuestra ayuda. ¡Escúchate a mí! ¡Tráeme a Bianca! Ezio, deja que hable con franqueza. La lucha no va bien. Nos han atacado por dos flancos. Borgia a un lado, franceses al otro. Sin embargo, la posición de los Borgia es débil. Si puedes vencerlos, concentraremos nuestras fuerzas en el frente francés. Creo que sé cómo ayudaros. Gracias por explicarme la situación, Madonna Talbiano. Es lo menos que una esposa puede hacer por su marido. ¡Eh! ¡Detened a su líder antes de que llegue a la torre! ¡Ve! ¡Vean! ¡Peanca, bro! ¡Vean! Gracias por ver el video 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 Venid Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 No ¡Suscríbete No ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabia elección! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Noble señor, te merece la pena pagar un poco más! No hay más, porque lo que yo ofrezco merece la pena. ¡Cligado en uno de los lados! ¡Ja, ja! ¡Etsio! ¡Torro! ¡Me sorprende encontrarte! Dime, ¿qué te ha traído ante mi puerta? Espera, deja que lo adivine. Siempre aciertas. ¿Quieres que te preste a mis espías? Únete a mí. ¿Y ayudar a Maquiavelo? No, gracias. Ese hombre ha traicionado a la orden. Una acusación muy seria para un ladrón. ¿Qué pruebas tienes? Era embajador en la corte del papa y viajó como huésped personal del propio César. Y sé que te abandonó justo antes del ataque de la villa. Maquiavelo no es hombre de amigos, pero es un asesino, no un traidor. No lo sé, no me convence. Ah, en este momento se reúne con alguien en el Trastevere. ¿Quieres acompañarme? Te seguiré. ¿Entiendes por qué sospecho? ¡Ayuda! ¡Horro! ¡Han herido a mi hijo Claudio! ¡Van a disparar contra él! Yo mataré a estos. ¡Vamos, vea por los otros! ¡Van a disparar contra él! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, ve a esconderte! ¡No puedo! ¡Van a matarme! Presta atención, haz lo que yo. ¡Seguíme! Recordamos a todas las aprendices de las artes carnales que deben obtenerse los permisos necesarios en el Consejo antes de abrir un negocio. Quienes practiquen el acto sin permiso serán flageladas en público. Máster. ¡Claudio! Oh, gracias, mesere. Y tú quédate en casa unos días, ragazzo. Los guardias te están buscando. Sí, he visto los carteles. Pues arráncalos. Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio. O puedo matar a los testigos. Ja, ja. Ya sabes cómo desaparecer. ¡Maldición! ¡Yo me largo! ¡Maldición! ¡Yo me largo! ¡Maldición! ¡Seguíme! ¡Maldición! 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 Esta ha sido una gran noche Zorro, escúchame Sé lo que hemos visto Pero no hay nada que temer de Maquiavelo Estoy convencido Te doy las gracias por salvar la vida de Claudio Si tú dices que Maquiavelo es fiel a nuestra causa Te creeré ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio Pero ahora que trabajaremos juntos Me gustaría saber qué piensas Es importante que los Borgia no usmen Podría parecer una posada Sí Me gusta la idea Entonces lo haremos así Tengo que encontrarlo en nuestra página No resisto ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido Ezio a la zorra adormilona! La posada es perfecta Nadie sospechará su verdadero uso Todo lo dirigiremos desde aquí Ven a verme cuando quieras Puedo ofrecerte objetivos Que ayudarán a nuestra causa en la ciudad Veo que tus ladrones compiten entre sí Puedes participar si quieres Tal vez les enseñes un par de cosas Ah, sí, lo olvidaba También tenemos apuestas Es una gran fuente de ingresos Porque hacemos que los guardias de los Borgia Siempre pierdan Una cosa más Necesito que tus espías busquen el fruto Me lo han arrebatado Ya estamos registrando toda la ciudad Molto bene Ven a Isla Tiberina cuando encuentres algo Lo haré ¡Gracias! ¡Ezio! ¿Puedo ayudarte en algo? Los ladrones de Roma son jóvenes Hábiles, pero jóvenes Y muy pendencieros ¿Otra banda? Sí, Shento Oki La callos de César Borgia Son nuestro quebradero de cabeza ¿Dónde dices que están? Mis ladrones te lo dirán A ver si es tu día de suerte, hombre A ver si es tu día de Janeiro ¡Ja! 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 ¡Date la carita! ¡Ah!